Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos a su clase de Vía Estadística del 15 de junio de 2021. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de descripción de datos. Lo que está notado en la pizarra, ¿no? La distribución de las frecuencias y las representaciones gráficas. Entonces, el objetivo de poder organizar estos datos es justamente transformar los datos sueltos en frecuencias. Y transformados en secuencias, se va a presentar una distribución de frecuencias en un histograma. Además, se va a emplear polígonos de frecuencia, tanto las simples como las acumuladas. Y, por supuesto, se va a presentar datos mediante técnicas gráficas, como lo son las vallas, como lo son las líneas y los gráficos tipo pasteles circulares. Entonces, ¿qué es, si puedo anotarlo en algún sitio, la distribución de frecuencias? La distribución de frecuencias no es otra cosa sino el agrupar los datos y hacerlos en categorías de manera tal que se muestre el número de observaciones en cada categoría. Y, por supuesto, bajo el criterio de mutuamente excluyente. Bien, aquí vamos a usar, por ejemplo, las barras y los monchetes, que lo vimos en una de las primeras clases. Entonces, vamos a ir paso a paso ordenando los lados. Y el primer paso, bueno, la mayoría de los textos de estadística mencionan que hay que encontrar el número de clases. Pero, antes de hacer esto, es necesario tener claros los datos que vamos a tratar o que vamos a ordenar. Entonces, yo voy a anotarlos en la pizarra y les voy a pedir que, por favor, ustedes lo anoten para que sigamos la secuencia. Porque estas tablas de frecuencias no se construyen todas en una sola sección. De manera tal que vamos a partir siempre desde el cálculo último en el que nos quedamos. Entonces, tenemos unos datos. Que pueden pertenecer, por ejemplo, a las edades de un vecindario. 65, 43, 68, 78, 49, 37, 84, 40, 79, 78. 56, 72, 28, 55, 43, 62, 67, 22. 36, 82, 36, 82. Entonces, estos son datos. Que pertenecen a... Que pertenecen a... A... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 20 personas. Entonces, estos datos le hemos preguntado a 20 personas. Por lo tanto, la N o la muestra es de 20 personas. 20 personas. A las cuales yo les pregunté la edad. ¿Por qué es lo que les pasa? Bien, entonces he trabajado con 20 personas y le he preguntado su edad El primer paso dentro de todos estos ordenamientos de datos Es ordenar de menor hacia mayor Muy importante, así el número se repita Usted debe de anotarlo ¿Por qué motivo? Porque significa que son datos de 20 personas Por lo tanto, así se repitan, usted debe o tiene que anotarlo Yo le sugiero que para estas clases tengan a la mano lápices de colores Para poder ir marcando las cosas Y evitar también que los datos se pierdan Entonces el número menor de esto es 22 Yo voy a irlo tachando de verde para no confundir Entonces el primer paso es ordenar 22 28 Y ahí sigue Veamos los 30 Y ahí deben de seguir los 40 No, los 40 Toda la familia de los 40 Hay 243 ¿Qué es ahí, Miss? Entonces, vamos en orden 40 40 Voy a poner a la familia de los 40 de verde ¿No? Para que de esta forma La familia no se nos pierda 40 43 43 Hay otro 43 Por ahí En la parte derecha en la esquina 43 Hay un 46 Hay un 46 Hay un 46 Y un 49 Vamos a ver la familia de los 50 Hay familias de 50 Ahí 55 Sí Hay 55 Y 56 Sí Correcto 55 Y 56 ¿Qué más tenemos? Veamos La familia de los 60 Entonces tenemos 62 Tenemos 62 Y 65 67 ¿Esto es de sopa vieja? Segunda 67 Y 62 Veamos acá también La familia de los 60 72, 72 y 79, 72, 78 y 79. Tenemos la familia de los 80, 82 y 84. El siguiente paso siempre será, siempre será contar, que no se nos haya quedado ningún número por ahí escondido. Entonces tenemos 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí están mis 20. ¿Por qué hemos decidido ordenar estos datos? Porque el siguiente paso es establecer el límite inferior y el límite superior de esa serie. El siguiente paso, el límite inferior es 22. Y el límite superior, el máximo, no es igual. Hay una fórmula que nos va a permitir establecer los rangos. Pero antes de establecer los rangos, es importante hallar el número de clases que vamos a encontrar. Para hacerlo más sencillo, una clase está ligada con el número de intervalos, que voy a fijar para esta serie. Entonces, la fórmula para hallar el número de clases Es igual, a 2 a la K, mayor o al 3. Esta es mi fórmula. Este extremo que ustedes ven aquí es mayor o al 3. ¿Cómo se va a hacer el mayor? Es mayor. ¿Qué significa esto? Esto significa una relación, una desigualdad. En donde este número 2 de acá, deberá de ser mayor que el número de la muestra. Esta es el número de la muestra. Entonces, necesito hallar una K, que es un exponente. Este 2, porque acá es un número constante. Nunca va a variar. Esa es la forma. 2 es un valor constante. Entonces, necesitamos hallar K, que es el número de clases. Necesito hallar K. De manera que me dé un número mayor igual que 20. Porque el número elevado yo pudiese aquí colocar, para que me diga mayor o igual que 20. Vamos a empezar por la lógica. K es igual a 1. Y K es igual a 1. Voy a hacerlo a otro lado. Y K es igual a 1. Entonces, yo voy a tener 2 elevado a la 1. ¿Cuánto me da 2 elevado a la 1? ¿Cuánto me da, Joan, más y menos? ¿2 elevado a la 1? 2. 2. Y le pregunto a la misma, Joan, ¿2 es mayor que 20? No. No. Por lo tanto, esta no me sirve. Esa K igual a 1. Ahora, nosotros podemos calcular, subámoslo a 3. Para ver cómo nos va. Digo, esta es 2. Si K es igual a 3, no voy a tener 2 a la 3. ¿A cuánto es igual? 2 elevado a la 3. Significa 2 por 2 y por 2. ¿Cuánto da eso? Más de la ingresa, 2 elevado al cubo. Más de la ingresa, ¿a cuánto da 2 elevado al cubo? 8. 8. ¿Y 8 es mayor que 20? No. 2. Por lo tanto, la 2, cuando tiene un par a la 3. Veamos un 2 a la 4. 2 a la 4, ¿cuánto da? Luis López, 2 elevado a la 4. ¿Cuánto da 2 a la 4? Vamos, por favor, esa es matemática, Cecilia. ¿2 a la 4 o Luis? A ver, ayúden en la ingresa, 2 a la 4. ¿Cuánto da igual? 16. Ya, entonces, 16 es mayor o igual que 20. Menor. 16 es mayor o igual que 20. Eso, eso se cumple. Se cumple que 16 es mayor que 20. No. No. No, correcto. Por lo tanto, si no se cumple, no lo siente. Ya para efectos prácticos, yo les pidiero que empiecen a hacer ese cálculo de acá. Arriba de 4. Para no perder tiempo. Yo lo estoy explicando con la finalidad de poder hacerme entender esta aplicación o esta desigualdad. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es encontrar esta cálculo. Que pueda generar una desigualdad en que este número sea mayor o igual a la muerte. Con K igual que 5. 2 elevado a la 5. 2 elevado a la 5. ¿Es mayor o igual que 20? Es mayor. Mayor, 32. ¿Por qué? Porque da 32. 32 es mayor o igual que 20. Entonces, para este caso, K es igual a 3. Para este caso. Ya es igual a 3. Ya es igual a 3. Entonces, esto es justamente. El número de plástico. El número de plástico. Voy a borrar la parte de arriba. Y ya es igual a 3. 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 el número de clases. Ahora voy a definir los intervalos. Entonces, la forma o la fórmula para el último intervalo es justamente el intervalo y es igual al valor mayor menos el valor menor. Valor mayor o límite superior. Es lo mismo, menos el valor inferior. Y esto definido para acá. Vamos ahora a definir los intervalos. Entonces, acá ya la hemos calculado acá abajo. Y acá me dio 5. Esto me dio 4. 5. Con este 5 voy a ir a mi fórmula de arriba. Voy a ir cerrando en un cuadrito. Mi límite mayor para este caso era 84. Y mi valor menor o mi límite inferior era 22. Dividido para 5. Eso es cuadrado al 6. 32 dividido para 5. ¿Cuánto da? 12.4. Tiene que sacar, tiene que tener a la mano y la calculadora por su caso de encima delante. Muy bien. Entonces, tengo yo 12,4. Me voy yo a quedar siempre con valores enteros. No con los decimales. No es una buena idea fijar intervalos con valores decimales en sus límites. Entonces, mis clases van a quedar constituidas de la siguiente manera. Voy a hacer un cuadro con varias columnas. Entonces, voy a tomar el valor menor que para este hace 22. Pero no lo voy a tomar exactamente con el 22. Vamos siempre a citarle unas dos posiciones. Eso con la finalidad de que el valor límite inferior siempre esté 100% seguro en el primer intervalo o en la primera clase. Entonces, 22 menos 2. Empezamos con 20. Y vamos a irle sumando el valor del intervalo. Más 2. Alguien me va a preguntar, ¿y qué pasa si el número hubiese salido 12,6? Es probable reducirlo y es posible. Pasarlo a 13. Si eso hubiese sido el caso. Pero no es el caso si nos quedamos con el valor de 10. Entonces, 20 más 12, 32. Hay autores que le ponen punto y coma. La idea es la misma. Yo tengo un intervalo que va a incluir el número 20 y va a incluir el 32. Siempre va a ser así. ¿Cuántas de esas clases tengo que hacer? Entonces, como nosotros en la fórmula obtuvimos que K es igual a 5, entonces voy a trabajar con al menos 5 clases para que en todos los intervalos podamos escribir este conjunto de datos de 20 puntos. Los intervalos debemos hacerlos continuos. Voy a pasarme del otro lado para que ustedes puedan escribir este conjunto de datos. Entonces, 6 a 32. La siguiente clase empezará con 32. 32 más 12 son 44. La rayita no es menos, es una rayita. Y como acá arriba, no incluimos el 32. No incluimos el 32. Ya está bajo. Y lo vamos a escribir. Y paréntesis. El siguiente intervalo empezará con 44. Más 12 son 56. y 6. Ahí vamos. 1, 2, 3. Nos faltan 2 más. Porque recuerden que la A que obtuvimos aquí era 5. Era 5. Era 5. Entonces, tiene que ser 5 clases. Al menos, al menos 5 clases. 5. Entonces, 5. Ahora, 1, 3. La prueba. 5. 5. 6. 6. 8. 8. 8. kleven. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. leurs females 6. 6. 8. 10. 11. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 11. 12. 13. 12. 10. 12. 13. 11. 12. 10. 11. 11. 11. 12. relig. 12. 12. 12. 12. 14. 12. estudio. volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5 ahí ya está mi casa ya hemos cumplido con la foto pero con qué nos percatamos o con qué nos damos cuenta que nuestra serie de datos nuestra serie de datos involucra hasta el 84 y si dejamos la serie así como están el 84 y el 82 se quedan afuera así que podemos aumentar una clase más es decir, la última clase del 80 al 92 y como es la última vamos nosotros a ponerle un corte solo porque se trata de la última clase nada más ahora sí vamos a leer las frecuencias con una frecuencia ¿qué significa la frecuencia? la frecuencia significa el número de datos que se encuentran en esos intervalos o en estas clases de manera cárcel por ejemplo de 20 al 31 después de aquí no entra el 32 por lo tanto si aquí en estos datos hubiera un 32 yo no lo contabilizo en este grupo lo voy a contabilizar en el siguiente ¿por qué? porque en el siguiente incluyo al 32 hasta 43 entonces contemos ¿cuántos números hay de 32? solo hay dos personas solo hay dos solo hay dos del 32 al 43 hay uno dos tres y cuatro y cinco hay cinco números del 44 al 55 44 uno cuarenta y tres uno dos tres aquí hay una sorpresa y es lo que les decía ¿qué número hay aquí? aquí hay un 56 pero ¿qué dijimos? que como está en el entero ¿se incluye o no se incluye en la contabilización de ese tercer banco? pregunto a a Susan Yuba ¿se incluye o no se incluye en la contabilidad este 56 para este rambo? ¿te escuchamos Susan Susan Yuba ¿se incluye o no se incluye el número aquí? Susan por favor respóndanos o ayúdenle también Natalie Mesa Natalie Mesa por favor Natalie Mesa no se incluye no se incluye no se incluye eso es muy importante Susan dice ¿por qué? ¿por qué? porque ¿qué pasa con qué en este intervalo del 44 al 56 ¿qué significa el paréntesis Susan? ¿que se incluye o no se incluye este número? ¿qué pasa eso lo dije el primer día de clases a ver Erika Bazán Erika Bazán ¿qué significa el paréntesis que se incluyen o no se incluyen los números? Erika Bazán Marta se excluye se excluye gracias Alina entonces por eso no lo voy a contabilizar aquí al 56 simplemente voy a contabilizar desde 44 al 55 1 2 3 3 el 56 lo voy a incluir en el intervalo entonces del 56 al 76 56 1 2 3 y 4 aquí hay otro caso interesante hay el 68 lo incluyen en ese intervalo sí o no y le pregunto y le pregunto no pero quiero escuchar a otra persona muchas gracias Nicolás quiero escuchar a Marta Alvarado Marta Alvarado incluyó el 68 en este intervalo no no ¿por qué? por el paréntesis porque está excluyéndose entonces ¿cuántos números hay aquí? aquí solo hay 4 en el siguiente intervalo tengo el 68 al 79 porque el 80 no veamos 68 1 72 2 3 y 4 y finalmente tenemos el 80 a 92 aquí solo tenemos 2 82 y 24 ojo y muy importante la sumatoria de frecuencias tiene que darme igual a la muestra si la suma de ellos no me da igual a la muestra yo hice mal la cuenta por eso es importante tener los lápices para ir encerrando las puertas entonces 2 más 5 7 más 14 más 4 18 más 2 20 la sumatoria voy a borrar esto oigan yo les pido a la sinceridad de casos que esta clase de 10 estadísticas ustedes tienen que procurar solo retrasarse 15 minutos porque como ustedes ven esto es secuencial y yo no puedo retroceder luego a como se originó el cambio así que las personas que se están conectando tarde van a tener obligatoriamente que revisar el canal para poder observar la clase completamente este cuadro va a seguir expandiendo de una manera que ustedes no lo piensan ni se imaginan pero yo no puedo estar en cada clase regresando a las cosas ¿no? así que por favor tratar de que todos nos conectemos máximo con 15 minutos de retraso bien entonces regresando el caso para ya cerrar el caso la sumatoria de frecuencia debe ser igual a la muestra este signo que yo estoy dibujando es la representación de sumatoria entonces al momento de sumarme la 20 este 20 tiene que coincidir con el número de la muestra es decir aquí yo tengo 20 datos nos contamos 3 6 9 12 14 16 18 20 estamos bien con la contabilidad bien hasta ahí vamos a dejar el cuadro ya en la siguiente clase avanzaremos con marcas de clase frecuencias absolutas y frecuencias relativas y frecuencias acopladas por favor si va a ser encender la cámara para hacer la foto del curso la estadística no es complicada lo importante es saber seguir paso a paso la secuencia del cálculo eso les puedo decir como un secreto además la estadística es bastante mecánica no es difícil de aprender más ingeniera tengo una consulta buenas tardes Teresa Montenegro le habla tengo un pequeño inconveniente yo subí a la plataforma el trabajo de variaciones cualitativas y cuantitativas lo hice en el cuaderno pero lo pasé en el Word y lo pasé a PDF a la plataforma porque como no tengo la computadora entonces no sé cómo hacer desde el teléfono tomar foto y convertir a PDF y pasar eso se hace en el computador y no lo sé hacer desde el teléfono entonces es que como había dicho que todo era mano y había que tomarle foto y ya pues entonces no sabía si me iba a hacer valer ese trabajo o no pero no entiendo no dice que subió la foto no, no, no yo lo hice a mano pero de ahí lo subí a Word pero digitado o sea digité en el teléfono en Word lo transformé en PDF y lo subí a la plataforma conciencia era la tarea no entiendo cuál es la complicación que mis compañeros decían que teníamos que tomarle foto al trabajo que hacíamos en el cuaderno y eso convertirlo a PDF y subirlo o sea hacerlo a mano pero usted le tomó la foto pues no me entiende no yo no yo lo hice en el teléfono en el Word que tiene el teléfono y eso lo convertí a PDF o sea claro investigué o sea hice el trabajo y de ahí digité pero en el Word del teléfono y eso lo convertí a PDF vamos a aclarar lo siguiente por esta ocasión yo le voy a aceptar eso pero en la plataforma está bien clara la instrucción no hay inclusive ni por qué llamar a nadie porque una de las cosas que he aprendido con este sistema online es a poner todas las instrucciones claras en la plataforma y también acostumbro a colocar la fecha le digo este deber está publicado por decir el 7 de junio se cierra el 15 de junio y en la plataforma está bien clarito hágalo a mano tome la foto convierta el archivo en PDF y súbalo a la plataforma no hay como perder es que eso yo pensé que eran solo los ejercicios que tenemos que hacer la mano para tomar la foto y como el otro era son letras entonces por eso pensé todo estadística es ejercicio todo 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 estadística no es una asignatura para desarrollarlo solo con texto por lo menos yo no yo no consigo dar una materia de estadística sin ejercicio puede ser que otro maestro lo haga yo no no voy a hacer esa foto por eso usted tiene que conocer la herramienta claro que en la vida real usted tiene programas como el SPSS que hace el cálculo pero para saber emplear la herramienta mayor o el software usted tiene que saber de dónde sale cuál es la razón de ser de esa necesidad y eso solo lo va a aprender haciendo listo ingeniera pero entonces el primer ejercicio igual ya lo había subido así de aquí en adelante sigo yo voy a llevar por esta única ocasión pero no listo ingeniera gracias y ahí por adelante vamos a ejercicio a mano le tomo foto y y trato de ver cómo los convierte en pdf y lo subo en un ciber usted lo lo convierte en pdf ese es el problema que por aquí cerca no tengo ciber tendría que ir al ciber de la universidad no pues yo vivo en juanqui garcía moreno por aquí no hay ciber con esto de la pandemia muchos los dos que habían prácticamente cerraron y ya no los volvieron a abrir me interesa google de jpg o gpg o gnpg a pdf google busque una página sube la foto y lo descarga en pdf pero desde el teléfono porque no tengo la computadora es lo mismo con otra forma con otra forma de la computadora la misma página google de jpg google de jpg a pdf o de png a pdf que son los formatos de foto de jpg a pdf o de png a pdf depende del formato de su foto ya sube la foto y la descarga como pdf ya como aguay entro a galería porque la foto va a dar a galería cierto claro pero hay una página la de decir buscar archivo y yo estoy buscando el archivo en su teléfono ya ya listo ya listo gracias bien listo entonces hasta aquí cerramos la grabación nos hemos quedado en definición de clases definición de intervalos y frecuencias la siguiente clase continuaremos con este cuadro definiendo marcas de clases frecuencias absolutas relativas y acumuladas no sé si tengan alguna pregunta antes de cerrar la condición algo que no esté claro o algo que requiera una explicación adicional la clase termina con 28 personas Marta Alvarado Juan Vito José Baque José Luis Barreiro Cesarita Erika Bazán Leidy Briones Cébil Gutiérrez Rosa Herrera Joana Jiménez José Oscar Cáizas Cusani Uva Luis Lohor María José Campo Verde Nathalie Mesa Moisés Miranda Taro Morales Nicolás Redón Leidy Filoso Ariel Pincay Ingrid Salazar Nelson Suárez Teresa Montenegro Steven Tindillo Valeria Suárez Jefferson Borja Lucia Vera y Alina Vera son las 28 personas participantes en el chat no tenemos ningún comentario bien entonces cerramos la grabación muchas gracias nos vemos en la siguiente clase pase bien gracias gracias a usted buenas noches chau gracias a usted gracias a usted Gracias.